Y entre dos grandes los marcan, dos grandes los marcan. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¿Por así fue el goleador? ¡Wow! ¡Vamos! El niño, también el otro, este iba a notar un buen gol. Sí, un buen gol que iba a notar. ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! Ya está, dos grandes los marcan. Y a veces se aprendieron el nombre. ¡Vamos! ¡Pasen! ¡Pepe! ¡Dale duro Pepe! ¡Vamos! 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 ¡Cantar! Pero ella es la persona. grabaste? lo grabaste? no come on Dylan! come on Dylan! come on Dylan! whoo! whoo! bien Dylan! whoo! guys put 3 or 4 on 21 one guy's got every goal come on Dylan! la mochila quien es el MVP? quien es el MVP? que te dijeron? soy mas mejor oh my god yo no tome fotos por estar bajando las cartas esta bueno? si bueno ay como se siente después de este triunfo? segunda vez que vamos a jugar un torneo así de esta magnitud y hemos salido adelante con este equipo que andamos un placer gracias hermano voy a leer esto por ustedes dice felicidades campeón Brick Memorial Day Soccer Tournament 2016 se les va a entregar un trofeo de estos a cada niño de los que están acá antes que nada pues déjenme decirles también de que hemos extrañado el resto del equipo que no estuvo acá nos han hecho una gran falta si ellos hubieran estado todo hubiera sido mejor mucho mejor para el equipo pues estos muchachos tuvieron que sacar fuerza quizás ya de donde no habían jugaron 4 partidos no teníamos cambios terminamos con 10 jugadores al final y le pusieron las ganas necesarias verdad? lo que se necesita para ser campeón así es que vamos a llamar a cada jugador le vamos a aplaudir a todos por igual ok? todos los jugadores son iguales todos han luchado le han puesto coraje en la cancha así es que un aplauso grande para Maynor para Josué vamos 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 Jonathan un aplauso para Christopher un aplauso para Dylan un aplauso para Villatoro un gran trabajo un gran trabajo es increíble como Jorge nos vino a ayudar excelente trabajo Jorge un aplauso para Brian un aplauso para José muchachos aquí están los trofeos el resto del equipo que nos vinieron aquí están los trofeos también así es que todos somos parte del equipo así que aquí están los trofeos para Christopher, para Kevin para La Ines, para Jean Pierre así es que aquí están los trofeos para Carlos así es que felicidades por el esfuerzo de ustedes bueno campeones, bueno así es que felicidades casa, casa, casa como si han pasado el 28 y el 29 de mayo una pequeña explicación con respecto a lo que ha sucedido con estos equipos estuvieron participando en el torneo en un torneo en Bricktown en Jersey pues en realidad al principio se presentaron muchos percances traspiés para los dos equipos pensamos que no iban a viajar quizás todos que tal vez pudimos haber esperado malos resultados a pesar de que alguno de los equipos no estuvo completo pero en realidad no fue como lo pensamos al principio todo fue al contrario los muchachos le pusieron ganas le pusieron coraje mucha garra dentro de la cancha nos representaron bien a la academia y pues el resultado de eso pues conseguimos el primer lugar con el equipo U13 y con el equipo U15 así es que por favor quisieron un fuerte aplauso para estos muchachos que están aquí enfrente que nos representaron bien a la academia y no solo a la academia sino también a Maryland porque en realidad éramos los únicos equipos de Hyattville Maryland que andábamos en ese torneo así es que nos tienen merecido el aplauso para todos estos guerreros que aparte de ser futbolistas que demostraron que querían traer ese trofeo que querían conseguir ese primer lugar que querían demostrar que en realidad aquí estamos haciendo jugadores y que bueno por eso yo me alegro por la buena representación que nos dieron así es que voy a pedir la colaboración de Miguel y de Chaco por favor que me colaboren para poder entregar los trofeos rápidamente a cada uno de los jugadores que vaya llamando por favor aquí están los trofeos cada trofeo tiene su nombre equipo 13 José Cruz un aplauso para José un aplauso para Daniel Villatoro vale aclarar que Daniel Villatoro también hizo un gol así es que sea doble la toco un fuerte aplauso para Christopher Pineda un fuerte aplauso para Christopher Pineda un fuerte aplauso para Maydor Volcar defensa central defensa central y Christopher Pineda aclaración defensa lateral un fuerte aplauso para el defensa derecho Brian Coreas del equipo 13 un fuerte aplauso para Christopher Pineda un fuerte aplauso para Christopher Pineda Volante central un aplauso para ese volante central un aplauso para Mala Iris defensa central un aplauso para Jorge Agustín valga la información fue un jugador invitado especial invitado Jorge Agustín una vez más del equipo U12 pero también nos ayudó como volante como volante derecho Carlos Ramos Kevin Ramírez un fuerte aplauso para Melvin Reyes Pepe Pepe un aplauso para Pepe 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 hasta el último minuto un aplauso Pepe Pepe un aplauso para Josué Castro delante central del equipo U13 Un aplauso para Dylan Porquillo Aquí está la medalla que consiguió Dylan Con nueve goles que hizo Nueve goles, un aplauso Ahora la información también, Josué hizo dos goles Josué, Villatoro y Dylan Aquí está el premio para Dylan Y para el MVP player de la final Un aplauso Un aplauso para Jean-Pierre Guzmán Lateral izquierdo del equipo U13 Creo que estamos cabales con los de U13 En nombre de Chris Reyes Aquí está su profeo también Donde quiera que esté No pudo venir Lamentablemente este jugador pudo jugar solamente el sábado Tuvo una lesión Fue muy terrible para él Lo vimos hasta llorando Derramando lágrimas porque no podía acompañar Ayudar a sus compañeros En los dos partidos Del domingo Pero así es el fútbol El arroba Gracias.